Infabric es una película de Peter Strickland, un director cuyas obras tienen un toque bastante particular. Su película Barbarian Sound Studio del año 2012 generó muy buenas críticas y lo posicionó como uno de los directores más interesantes de las últimas décadas. Su estilo visual, que recuerda al cine de los años 70 y sus historias extrañas y originales le han merecido un fiel grupo de seguidores. Infabric trata sobre un vestido asesino que se vende en una extraña tienda departamental en un periodo no especificado, aparentemente desde principios hasta mediados de los años 80. Marianne Jean-Baptiste interpreta a Sheila, una mujer recientemente divorciada que está buscando algo agradable para ponerse en una cita, y se encuentra comprando este vestido de una particular vendedora italiana que habla de una manera muy peculiar. Infabric es una película muy difícil de catalogar, posiblemente sea lo que el espectador quiere que sea. Puede ser una comedia, puede ser una película de terror o un drama surrealista. Puede tomarse como una crítica al consumismo o simplemente como una película absurda sobre un vestido asesino. Lamentablemente, el largometraje está dividido en dos partes, digo lamentablemente porque la primera parte con Marianne Jean-Baptiste es bastante atrapante e invertimos tiempo en los personajes de esa historia que termina abruptamente y luego el vestido pasa a manos de un reparador de lavadoras y la historia se vuelve a mi parecer muy débil y hasta un poco tediosa. Peter Strickland una vez más demuestra su amor por el color y el sonido de los años 70. La película mezcla el giallo italiano con personajes que parecen haber salido de una película de David Lynch. La banda sonora por parte de Cavern of Antimatter no hace más que mejorar la atmósfera del film. Infabric es una película extraña, solo para amantes del trabajo anterior de este realizador. No creo que en este film logre cambiar la postura de aquellos a quienes no les gustan sus películas. Y si aún no conocen a este realizador, tal vez lo mejor sea empezar viendo Barbarian Sound Studio. Mi puntaje es un 3 de 5, catalogándola como lo que es, un nuevo film de Peter Strickland. Me parece que aprueba porque la fotografía, la música y las actuaciones están a la altura. Aunque la segunda mitad de la película sufre en comparación con la primera. Esta es mi opinión. ¿La han visto? Dejen su comentario para saber qué opinan. Y si les gustó este video pueden suscribirse para que sigamos en contacto. Si ya están suscritos, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en un próximo video.